Hola, buenos días, hoy estoy poniendo en orden todas estas libretas, ¿qué son?, son apuntes, recetas que fui tomando de mi madre, algunas me dijo que eran de mi abuela o de mis tías, del año que estuve en el restaurante, de la pastelería, bueno, recetas, suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Será entretenido, en este canal tendremos cocinas, salidas, compras, reformas, poco a poco, hoy os traigo una tarta de manzana de pastelería, nuestras abuelas, nuestras madres, nos hacían un bizcocho con manzana, buenísimas, pero en la pastelería son con hojaldre, crema, manzana y algo más que os voy a decir, vamos a hacerla, lo primero que vamos a hacer es una crema pastelera. Necesitamos 500 mililitros de leche, 4 yemas de huevo, 40 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar, cáscara de limón y una pizca de colorante alimenticio. En un cazo pondremos la leche y la cáscara de limón y lo dejaremos hervir. En un bol pondremos las 4 yemas y el azúcar y mezclaremos bien. Añadiremos la maicena y mezclaremos bien, de esta manera no tendremos grumos. Añadiremos la mezcla a la leche y seguiremos removiendo, yo no saco el limón hasta el final. Añadiremos una pizca de colorante alimenticio para darle un poquito de color. seguiremos removiendo hasta que espese. Colaremos la crema. ¡Gracias! 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 La vamos a tapar con un fila piel y la dejaremos enfriar. La mezcla en la mezcla con un fila piel y la dejaremos enfriar. Música Preparamos un jarabe y necesitamos un vaso de azúcar, un vaso de agua y cáscara de limón. Música Añadimos en un cazo el azúcar, el agua y la cáscara de limón y lo vamos removiendo. Música Necesitamos una hoja de hojaldre. En este caso yo voy a utilizar dos porque voy a hacer dos tartas. Música He preparado dos moldes con papel de hornear y un poquito de mantequilla. Música Música Vamos a adaptar el hojaldre al molde que tengamos, siempre teniendo en cuenta de dejar un borde para que nos quepa la crema dentro. Música Música Vamos a recortar todo lo que sobresalga del molde. Música Música Con la yema de los dedos, sin romper la masa, vamos a adaptar toda la forma del molde. Música Música Con un tenedor, pincharemos todo el fondo de la masa. Música Eso hará, que el hojaldre por esa zona no suba y no levante la crema. Música 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 Cortaré la masa más grande que es lo que la base del molde. Música Y haré exactamente lo mismo que he hecho con la otra. Música Antes el hojaldre no lo vendían en las tiendas, con lo cual, o se hacía con mucha paciencia en casa, o era de pastelería. Música Ahora tenemos hojaldre en cualquier supermercado, y por qué no aprovecharnos de ello. Música Es una masa que requiere mucho trabajo, paciencia y tiempo. Música 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 Vamos a preparar las manzanas, yo he necesitado tres, peladas y cortadas. Cortadas a rodajas. Música Música Vamos a cubrir los fondos con crema. Yo he puesto un grosor como de un centímetro. Música 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 Y vamos a colocar las manzanas tantas como queráis. Música Música Como van al horno y están cortadas finitas, se harán perfectamente. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están en estado media hora. Y vamos con el truco. Esto hará que se vean brillantes, apetecibles y tengan un sabor especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!